Juan Ramón Juan Ramón con su mujer y tres hijos macilentos en una canoa que tiene algo más de cuatro huecos se ha remendado con tierra, latón y unos trapos viejos como las aguas bajaron, van camino del regreso hacia ese rancho que ha sido el alma de sus recuerdos animales y conucos barrió el agua en este invierno a San Fernando llegaron damnificados por cientos unos por su propia cuenta, a otros los trajo el gobierno Juan Ramón y su familia esperaron un mes y medio con los otros que vinieron buscando comida y techo pero como el río Apure ha bajado como un metro van hacia ese sitio donde se ahogaron años de puertos para con Dios y la Virgen comenzar todo de nuevo Dios y la Virgen en labios Voluntad reje en el cuerpo Como a la mujer le brota el llanto a cada momento tierno Juan Ramón le dice a manera de consuelo No se aplija vieja mía que quedamos con resuello y pa' un llanero de Apure el resoye es mucho cuento La pérdida no es tantosa Encontraremos los huesos de la vaca, del pollín, del becerro y del buey viejo y ellos nos van a servir de noche de mosquitero Al humo de hueso duro el zancú le tiene miedo En el fondo de la tierra nunca se acaba el dinero y a mí no me falta fuerza pa' atacárselo de adentro Pronto estará el conujito como antes de entrar el invierno Vamos vieja pa' el ranchito y juntos duro breguemos Sin pedirle ayuda a nadie, que anero no es pedigüeño Juan Ramón y su familia van camino del regreso hacia ese rancho que ha sido el alma de sus recuerdos